Bienvenidos al Sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Bienvenidos al tercer sorteo del día. Tizme a Yamni Kumi Vanira. ¡Qué alegría nos acompaña esta hermosa noche! Hoy domingo 19 de mayo del 2024 cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Kate Allen en la grata compañía del notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, se ha llegado el momento de que conozcas tus tres números ganadores junto a Fugate. Ten tu jugada en mano porque se viene tu primer dígito ganador. ¡Suerte! Porque tu primer dígito es el 6. Tu segundo dígito y este es el 3. Tu tercer y último dígito y este es el 4. Tu número ganador es el 634. Muchísimas felicidades. Se ha llegado el momento de ganar a lo que ha traído con premiados. ¡Suerte! Gracias Kate. Así es, muy buenas noches a todos nuestros jugadores preparados porque ha llegado el momento de conocer esas catrachadas favorecidas con premiados. Atentos porque en ambas posiciones daremos a conocer un número ganador y en su primera posición, suerte porque se viene ese primer dígito ganador y este es el 3, segundo dígito. Y este es el 6. Tu primer número ganador es el 36 con su catrachada Tustaca. Ahora conoceremos ese segundo número ganador, su primer dígito, uno, segundo dígito. Suerte, 6. Tu segundo número ganador es el 16 con su catrachada Yuka. Con mucho gusto repito tus números ganadores. Posición 1, 36. Posición 2, 16. Felicidades a vos, catracho, que ganaste. Y es así como pasamos a conocer los 3 afortunados números ganadores para Pega 3 en esta noche. Deseándote suerte y esperando que tengas ese boleto ganador en mano porque se viene tu primer número ganador para Pega 3 y este es suerte. 18, segundo número. 61, tercer y decisivo número ganador. Y este es el 81. Con mucho gusto repito tus números ganadores. 18, 61 y 81. Muchas felicidades a los jugadores que pegaron y ganaron en esta noche. Y es así como vamos a conocer el afortunado número ganador en diaria. Deseándoles suerte para que sean uno de nuestros fieles ganadores. Llegó el momento de multiplicar 60 veces tu inversión. Y en este momento incorporamos las esferas dentro del juego. Deseándoles suerte y también anunciándoles que Loto les invita a disfrutar del gran carnaval de la amistad. Les esperamos en el campo Aga a partir de las 5 de la tarde. Así que si sos de la ceiba o alrededores, no tenés excusas para ir y disfrutar y llevarte muchos premios junto a Loto. Y es así como conocemos ese primer afortunado dígito ganador en diaria. Atentos y este es el 5. Segundo dígito. Y este es el 4. Tu número ganador en diaria es el 54 con su símbolo de sueños licor. Felicidades a nuestros ganadores. Y ahora si estás esperando multiplicar tu premio, Kate está lista para darte la suerte. Así es, y ha llegado el momento de que conozcas tu espera ganadora junto a MultiX. ¡Suerte! Porque tu espera esperada es... 3X. Te recuerdo que tu premio se multiplica por 3 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, atento. Porque tu número esperado es... Muchísima suerte. Y este es 9. Muchísimas felicidades y con gusto repito tus números ganadores. Para diaria es 54. Con su símbolo de sueños licor para MultiX 3X. Para más uno, 54 más... 9. Más 9. Muchísimas felicidades. Espero haber sido la portadora de la suerte hasta la puerta de tu casa, Marbella. Así es, Kate. Fue todo un gusto haberles llevado la alegría y la diversión hasta sus hogares. Recuerden que mañana tienen una cita con nosotros a las 11 en punto de la mañana. ¡Loto! ¡Te cambia la vida!